A ver, ¿qué pasa? La mejor parrilla del siglo ya se ha acabado, ya está, ahora hay que hablar de actualidad, ¿vale? Ahora, en serio, muchas gracias a todos por el apoyo a la serie. Ha tenido un buen apoyo, dentro de lo que cabe, tampoco esperaba gran cosa, pero como el objetivo de esa serie es que se mantuviera ahí, para que la viera la gente dentro de unos meses y tal, pues por ahora va bastante bien, incluso mejor de lo que esperaba. Así que gracias, y si no sabéis de qué estoy hablando, he hecho junto a Adrián durante todos estos días de agosto de Parón Veraniego, una serie haciendo la mejor parrilla del siglo XXI, ¿vale? Así que la tenéis. Pero, eso es cosa del FONS de hace unas semanas, que tuvo esta idea y este proyecto para lanzarlo en Fórmula FONS, pero hoy toca hablar de actualidad, porque acaba de terminar el Gran Premio de Bélgica, y en esta nueva etapa de Fórmula FONS se acabó irse por las ramas, se acabó el no ser ultra preciso con cada dato que sueltas, se acabó el alargar los vídeos para llegar a los 10 minutos de forma artificial. Raro será, raro será que estos apuntes duren más de 10 minutos, fíjate lo que te digo. Va a ser increíble, va a ser histórico, va a ser mentira, ¿vale? Vamos a hablar de lo sucedido en Bélgica, porque han pasado cositas, han pasado cositas y ha sido la típica carrera en la que el resultado no es una gran sorpresa, ¿vale? Que gane Verstappen y que gane Red Bull no es una gran sorpresa, pero sí levanta preocupaciones, a mí por lo menos me levanta preocupaciones, el cómo ha ganado esta carrera Max Verstappen, Red Bull y tal, ¿no? Hablaremos de ello ahora, por supuesto, pero antes seguiremos un poquito, pues como siempre me gusta ahí a mí, ir desde atrás hacia delante. Y hay que empezar por lo que pasó en la salida, ¿vale? Porque ha sido un prototipo de carrera bastante típico, que hace tiempo que no veíamos, de salida muy loca, muy loca, muy loca, safety car y luego ya calma y más estrategia, más cositas tal. Pero aún así una carrera divertida, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho esta carrera de Bélgica. De Bélgica no entran al mejor del año ni de broma, pero tampoco diría que en las peores. Y vamos a hablar de la salida, porque la salida era súper ilusionante para todos los hispanohablantes que imagino que sois los que me veis, ¿no? Porque mínimo, 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 si eres inglés o eres de otro país, tienes que entender castellano para seguirme, porque eso no es complicado. La verdad, o sea, me puedes tener de fondo, rollo, mira, me cae bien. Me gusta el tono de voz de esta persona, voy a escucharlo, aunque sea, yo que sé, croata, pero como que no te lo recomiendo mucho. El caso, en la salida era súper ilusionante. Carlos Sainz salía primero, ya sabéis, por el montón de sanciones. No me voy a poner a discutir, ¿vale? No me voy a poner a discutir. Bueno, sí, lo voy a hacer un poco. No quiero discutir el tema de qué es una pole, qué no es una pole. A mí me da igual lo que diga la FIA. O sea, fíjense si estoy rebelde en esta nueva temporada de Fórmula 4. Me da igual lo que diga la FIA. Para mí eso no es una pole de Carlos Sainz, lo siento mucho. Para mí la pole es el tío más rápido del sábado, ¿vale? Independientemente de que tenga una sanción. Pero, como paso a discutir esto, la realidad es, para que lo sepáis vosotros, que sí, que la pole se la cuentan a Carlos Sainz y parece ser que se la cuentan en estadísticas. Para la porra de Fonsmulera no va así. Para la porra de Fonsmulera es quien acaba, quien hace el tiempo más rápido del sábado. Por eso está puesto tal que así. Pero para la Fórmula 1 y para la FIA, el poleman de este gran premio fue Carlos Sainz. Aunque la ruedita se la llevó Verstapp, ¿vale? Porque a incongruencias pocas cosas ganan a esta competición. Así que nada, que no es muy importante, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, como ya sabéis, siete pilotos distintos sancionaban para la parrilla del domingo. Y, pues, de lo que pasó el sábado a lo que ha salido hoy el domingo, pues casi se parecen los colores de los coches y poco más. De hecho, en esta carrera del domingo los dos Alfa Tauri salían desde el pitlane también, ¿no? Que no tenían sanción, pero han sancionado para salir desde el pitlane. Pero bueno, volvemos a la salida. Era muy ilusionante con Carlos Sainz primero, Checo Pérez segundo y Fernando Alonso tercero. Ninguna de las tres posiciones, salvo probablemente la de Checo Pérez, era real del todo. Porque sí que Checo, habíamos visto aquí que Repul estaba claramente por encima de Ferrari. Pero Carlos Sainz no estaba para salir desde la pole, por ritmo, ¿vale? De hecho, creo que si Verstappen hubiera ayudado un mínimo con algún rebufito en clasificación a Pérez, esa pole era de Checo Pérez. Y Fernando Alonso no estaba para acabar tercero, ni de broma, vaya. De hecho, en este circuito, en este gran premio concreto, Ocon con un motor nuevo, se le vio más rápido. De hecho, clasificó por delante. Lo que pasa es que tenía que hacer la sanción, ¿no? Entonces, sin ser tampoco el fin de semana de Fernando Alonso más brillante, pues ibas a ir tercero. Era una parrilla de salida con muchos asteriscos, pero era bonito de ver. Era bonito de ver a los tres ahí arriba. ¿En la salida qué ha pasado? Bueno, pues como siempre, ¿no? Que tenemos que perder la ilusión rápido. O sea, no nos podemos ilusionar nunca, ¿vale? Es imposible ilusionarnos porque si no es al pin, es alguien externo. Creo que es de las primeras veces que Alonso tiene un problema con alguien externo, ¿no? Pero en la salida, lo que es la salida per se, la propia salida, es espectacular de Fernando. Se pone segundo, adelanta un Checo Pérez, que para mí arriesga mucho, cruza mucho el coche en la salida para salir directamente a por Sainz. Y creo que se equivoca, porque al final pierde mucha velocidad y le adelantan hasta los dos Mercedes. Pero al final de la recta de Kemmel, con un Sainz que, por cierto, salía con blandos y había ganado a suficiente distancia como para no temer por su posición en esa primera frenada, Luis Hamilton intenta un exterior sobre Fernando Alonso para conseguirse segunda plaza y se olvida a Luis Hamilton a mitad de la curva, que yo no entiendo, ¿no? Es su primera carrera en Fórmula 1, ya aprenderá. Pero se olvida de que cuando le lanzas un adelantamiento por el exterior a un piloto, tienes que seguir manteniendo el exterior. Porque si te cierras al interior, el piloto que estaba en el interior no es mágico, ¿vale? Y sigue existiendo en ese espacio-tiempo. Entonces, te lo llevas por delante, ¿vale? Por suerte, voy a decirlo así de claro, porque... O sea, quiero decir, me alegra que el piloto responsable del accidente haya sufrido más daños que el que era la víctima, en este caso que era Fernando. El coche que se ha roto es el de Luis Hamilton. Ha saltado por completo por los aires, aún así ha aguantado media vuelta, relativamente digno. Y ya han tenido que pararlo, ya han dicho en Mercedes, para, para esto que está roto y vamos a ahorrar motor, imagino, no sé cuál habrá sido la razón exacta. Y Fernando se ha mantenido en pista, pero es cierto, y me voy a quedar con esa espinta clavada, de que no sabemos cuánto tenía este alpin de Alonso. Quiero decir, Fernando ha quedado quinto, ¿vale? Seguramente la posición no podría haber mejorado. Pero no sé por qué creo que quizá algo más de guerra podría haberle dado a Russell. No sé, podemos ilusionar con ello, pero vaya, creo que el resultado hubiera sido quinto igual con o sin toque con Luis Hamilton. Así que sí que creo que el coche de Alonso sale de este golpe algo perjudicado, por narices, ¿vale? Pero, bueno, es cierto que tampoco se puede extender mucho más. No quedar quinto, pues es lo mejor que podía conseguir Fernando con el alpin, ¿vale? No nos olvidemos que al final esto es un alpin. Y Hamilton ha abandonado, ha reconocido su responsabilidad de accidente por una entrevista con Sky, me parece que ha sido, creo que lo tenía que haber abierto. Creo que sí. Bueno, lo que sí que creo que ha estado... O sea, fijaos, entiendo, ¿no? Y el calentón de los pilotos de Fórmula 1. En la Fórmula 1 tenemos una ventaja, ¿vale? Respecto al resto de competiciones y al resto de deportes. Que es que podemos escuchar a los pilotos en directo, ¿no? O sea, podemos escuchar a los pilotos en directo y en el momento del calentón absoluto. Claro, tú no escuchas a Messi lo que le dice al defensa del Nantes cuando le hace una entrada a la altura de la rodilla. No lo podemos escuchar en directo, se medio puede entender, se medio pueden leer los labios. Pero aquí sí puedes escuchar a Fernando Alonso lo que dice en el calentón de ser impactado por Lewis Hamilton cuando iba a segundo, ¿vale? Que no lo hubiera durado mucho, si eso es independiente, pero cuando iba a segundo. Claro, Alonso se ha quedado a gusto. O sea, Alonso parecía que venía con el discurso desde casa que lo tenía guardado desde 2007 para soltárselo, ¿vale? Y le ha dicho de todo. O sea, ¿dónde va este idiota? Esto no son palabras literales, pero casi, ¿eh? ¿Dónde va este idiota? Solamente sabe conducir cuando sale primero. Un poquito... Hostia, le ha salido el odio a Fernando, le ha salido el odio. Que no es novedad que Fernando y Hamilton se tienen ganas, sobre todo Fernando Hamilton. Pero que me ha hecho gracia lo directo que ha sido, ¿no? O sea, no lo voy a criminalizar, o sea, porque entiendo que es un momento de calentón y yo estoy seguro que esta tarde le mando un SMS uno a otro y se solucionan lo poco que tenga que solucionarse o no, o siguen pasándolo uno al otro y punto. Pero es cierto que, joder, en la fórmula tenemos la ventaja que estas cosas las escuchamos en directo y en muy pocos deportes más esto sucede. Y es muy espectacular. O sea, es muy espectacular y ha sido un momento de un poco de comedia. Porque el enfado Alonso era macanudo con toda la razón del mundo, ¿eh? Insisto, o sea, el error, el error es claramente de Luis Hamilton, ¿vale? La primera maniobra cuando lo he visto he dicho, hostia, no lo sé. Porque de repente he visto el coche de Alonso debajo del de Hamilton y lo primero que piensas es, hostia, se lo ha llevado Alonso por delante. Luego veía la repetición y lo siento mucho, pero es indiscutible. Y Luis Hamilton tiene un problema. Luis Hamilton tiene un problema a la hora de adelantar pilotos. No que lo haga mal, no que lo haga mal. Pero creo que a veces menosprecia los coches que va a adelantar. Quiero decir, en esta carrera, Alpine era un rival de Mercedes. No, no era el Mercedes del 2021, rollo, ¿qué hace esta Alpine aquí que se aparte de mi camino, no? Y creo que Hamilton ha ido a cerrar la curva como si Fernando fuera a levantar porque creyera que no iba a competir con él. O sea, me ha parecido un poco de no saber a quién estaba adelantando Luis Hamilton. Más cuando sabes que Fernando es súper orgulloso. Aunque tuviera un Williams, te iba a defender la posición. Pero bueno, ya está, accidente que queda sin sanción para Hamilton. ¿Qué tiene sentido que no haya sanción para Hamilton? Igual que os digo que es responsable. Os digo que tiene sentido que no tenga sanción porque total ya habían donado. Y como mucho la sanción para mí hubiera sido 5 o 10 segundos. Entonces tampoco le puedes meter 5 segundos o le puedes meter 5 posiciones a la siguiente carrera. Sí, pero como al final en el coche de Alonso apenas ha habido consecuencias, supongo que como hace esto habitualmente la CIA, que no está bien, pero lo hace habitualmente lo de sancionar, si hay consecuencias o no, pues bueno, supongo que han tirado para adelante. ¿Se le podrían haber metido 5 puestos de sanción a lo mejor para la siguiente carrera? Sí, probablemente. Pero bueno, no me parece un escandalazo. Así que nada, Hamilton mal. Mal Luis Hamilton en un fin de semana en el que venía un poquito de culo Mercedes. Pero, perdón, he perdido aquí los resultados. Pero que oye, Russell ha vuelto a sacar un cuarto puesto, ¿vale? Así que, bueno, cuando Hamilton se estaba acercando más a Russell que nunca, pues en esta carrera ha cometido un error y se ha alejado. Y luego Valtteri Bottas, que estoy repasando un poquito de atrás hacia adelante, ha abandonado porque Latifi ha trompeado y se lo ha llevado por delante, vaya, directamente. O sea, el pobre Bottas no estaba haciendo mala carrera ni buena. De hecho, no le ha dado tiempo ni a hacerla. Y ha sido la víctima de un trompo de Latifi con el que la saca de pista y ya está. Tampoco es culpa de Latifi, quiero decir, Latifi ha trompeado, ha perdido con todo el coche. Y en el propio spin ha dado a Valtteri Bottas. Tampoco puede hacer nada, o sea, había perdido el control del vehículo. Pero el bueno de Bottas en el día de su cumpleaños, pues se ha quedado. Al menos se ha quedado por delante, Hamilton. Algo es algo. O sea, yo qué sé. Un poquito, ¿no? De ilusión. Luego, por lo demás, tampoco voy a hacer tan métodos, ¿vale? Que de verdad que quiero que estos apuntes sean un poquito más rápidos. Nicola Latifi, décimo octavo. Viendo que Albon ha quedado de décimo. Pues bueno, quiero decir, está muy rota la diferencia en Williams, ¿no? De talento de un piloto de otro. Creo que Alexander Albon, lo comenté en Twitter ayer, creo que fue con la clasificación. Que salió sexto por todas las sanciones, pero bueno, que llegó a meterse en Q3 de manera natural. Creo que a Alex Albon no se le está volarando lo suficiente. Y yo comenté que menudo piloto se perdió Red Bull por querer subirlo a las siete carreras de estar en Fórmula 1. Y meterle la presión tan pronto, ¿no? Creo que este mismo Alexander Albon, si hubiera estado en otro equipo, hubiera estado más años en Alfa Taurio y tal, creo que hubiera llegado un piloto mucho más maduro a Red Bull y que le habría venido bien. Claro, lo está haciendo muy bien Chico Pérez, sobre todo para lo que quiere Red Bull. Pero creo que Alexander Albon, si Red Bull sigue teniendo opciones sobre él, que ahora no lo sé. Después de la relación con Williams, no sé si sigue siendo decidido Red Bull o ya es propiedad de Williams, el piloto tailandés. No lo sé exactamente, así que no lo puedo asegurar, pero si ha perdido la opción, pues es un error porque Alexander Albon es un piloto más que competente para poderse sumar al equipo austriaco en los próximos años. Pero veremos si tiene una segunda oportunidad y no es un caso como Daniel Kiviat. Yo creo que Alex Albon sí puede tener una segunda oportunidad en Red Bull, igual que Kiviat, ¿no? Creo que Alex Albon sí puede sumarlo. Y luego poco más, voy pasando por esta zona. Haas, ni me acordaba que han corrido esta cara, la verdad. Creo que ni han salido en pantalla, poquito que decir de ellos. Mixon Maker por detrás de Kevin Monsen, pero muy poquito que decir. Los McLaren muy mal, McLaren no termina B. O sea, empezó la temporada horrible, como ya nos acordamos todos. Luego parecía que iban un poquito mejor, incluso a llegar a competir por Talland. No nos restiró un podio, de hecho, este año. Pero no termina McLaren este año de funcionar. No es un buen coche. No voy a decir como siempre meterme con Daniel Ricciardo, ¿vale? Porque siempre decimos Daniel Ricciardo. Tampoco es que Norris haya estado especialmente estelar en este gran premio. Se les ha visto con poco ritmo respecto a los Aston Martin. Han llegado unas vueltas que han estado atascados. Que si con Alex Albon, Ricciardo, varias vueltas. Que si los, insisto, los Alfa Tauri, que se han ido desde el pitlane. Por ejemplo, Gasly se ha colocado noveno. No ha sido una buena carrera de McLaren y se notaba que no había máquina. O sea, notamos que no hay máquina cuando Lando Norris sufre también para adelantar, ¿vale? Porque con Ricciardo estamos todos ya con la bajona. Incluso a Pepe McLaren ya le ha dicho, por favor, búscate un equipo para el año que viene. Pero con Lando Norris sí que siempre esperamos más, ¿no? Y sí que siempre suele ser un piloto que lo que tenga el McLaren lo saca. Y aunque quizá con un poquito más de suerte y algo menos de tren de DRS que ha formado ahí un poco a Alexander Albon y tal. Podría haber rascado Lando Norris un décimo, un número opuesto. No tenía nada que hacer contra sus rivales habituales que suelen ser Mercedes, entre comillas. Y Alpine, sobre todo Alpine. Alpine aquí les ha dado un repaso. Que es el rival directo de McLaren este año. Así que no, decepcionante, decepcionante McLaren. Un poquito más ilusionante precisamente en contraposición a Aston Martin. La verdad, o sea, de verdad que no es porque me quiera convencer de que este coche va a ser medio bueno para el año que viene, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero sí es cierto que llevamos ya varias carreras en las que siempre están coqueteando con la zona de puntos. Sebastián mete el octavo y Nas Estrol un décimo. No ha llegado a puntuar. Pero están cerca. Están cerca, están subiendo. Y es verdad que es un coche siempre mejor el domingo que el sábado, ¿no? Que al final es lo importante porque el domingo es cuando se reparten los puntos. Así que, bueno, creo que hay un poquito de evolución este año en Aston Martin. Sigue estando lejos de habitualmente, ¿no? En esta carrera se han estado al nivel de McLaren incluso mejor. Pero lo normal es que siempre estén por detrás. Y sobre todo Alpine ni lo huelen. Pero, aunque Betel aguanta una vuelta detrás de Fernando con el Alpine. Pero yo creo que era más porque Fernando estaba conservando neumáticos que porque realmente Betel tuviera ritmo para recortarle. Bueno, están evolucionando. Poco a poco, poco a poco, Aston Martin ha dejado de estar con Hash y con Williams para estar un poquito más con, bueno, pues esto, ¿no? Esta zona de Alfa Tauri, de McLaren y tal, ¿no? Pero, la zona media, como siempre decimos, está bastante apretada. Y vamos a ir llegando ya a lo de arriba, ¿vale? Está aquí soltando pinceladas, ¿no? Para no hablar de lo realmente importante. Pero lo realmente importante es, bueno, lo que viene ya, ¿vale? Los Alpimas o al primero de Alpine, ¿vale? Antes de irnos al tema. Hablamos de Fernando Alonso. Qué buena carrera de Fernando, ¿no? Probando neumático. Que si el duro, que si el medio al final duro parece que en ese último stint le ha funcionado bien. Parece que el duro es la decisión correcta y nadie se ha atrevido a ponerlo hasta bastante tarde. Los pilotos que se han atrevido a poner el neumático duro en el primer stint, digamos, o sea, en la primera parada, eran los de la parte de atrás y a casi todos les ha ido bastante bien y se han podido meter en la pelea por puntos. Pero Alpine con Fernando lo ha hecho en el último stint y aún así ha llegado bien. Ha llegado bien, aunque venían pilotos por detrás con neumáticos más jóvenes. Ha podido defender bien esa quinta posición respecto a Esteban Ocon, que le iba recortando. Aunque tampoco ha llegado a acercarse y no hemos llegado a tener el típico drama que solemos tener en estos casos en el equipo Alpine. No ha hecho falta, por fin, ¿vale? O con muy buena carrera. Por cierto, Esteban Ocon. Esto diréis... No, pero este tío es muy español de España. No le soporto tal. Esteban Ocon, escúchame lo que te voy a decir. Igual se ha marcado la mejor carrera de la temporada. Esteban Ocon. O sea, quedando séptimo, quedando detrás de Fernando. Lo que tú quieras. Igual se ha marcado la mejor carrera de la temporada. ¿Qué dobles adelantamientos se ha marcado, mi amigo? O sea, el de la parada del autobús ha sido espectacular. Pero el que ha hecho a los Hakkinen y Sumaker en la recta de Kemmel... Pero ¿qué me estás contando con Gasly y Betel? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien lo ha hecho y qué listo ha estado! Es que es bueno Esteban Ocon. Independientemente de que tú me estés viendo y ahora le digas... Uy, pero es que a mí no me cae bien Esteban Ocon, Fons. No me cae bien. No me digas que lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Me da igual cómo te caigas. Si es que lo ha hecho bien. Y es buen piloto, hostia. Es buen piloto Esteban Ocon. Pero lo que pasa es que a veces cuando le dan cruzadas de cable mentales. O sea, cruzadas de mentales de cable, de mentes de cable, de cable de colmenas. ¿Vale? Y no raciona, ¿no? Hace cosas que no tendría que hacer, ¿vale? Pero Esteban Ocon. Cuando no está peleando con Fernando Aluso, es buen piloto. Cuando tiene que pelear con Aluso, se vuelve loco. Pero cuando no, es un buen piloto. Y yo le he demostrado. Y de verdad que las dos maniobras son buenísimas. La del bus stop es muy buena. Pero es que la que ha hecho a los Hakkinen al final de la recta de Kemel. De verdad que si alguien no ha visto la carrera, por lo que sabe, me está escuchando y se quiere enterar un poquito de lo que ha pasado. De verdad, buscadla. Buscadla porque no es tan épica como la otra, ¿vale? Como la de Hakkinen y Sumac. Porque, en fin, los pedagogistas no son los mismos. Pero es preciosa. Ahora tenemos DRS y un millón de cosas, ¿eh? Por supuesto. De hecho, por cierto, gente del circuito de Spa-Francorchamps, que sé que me estáis viendo. Porque me ve prácticamente todo el mundo. Ahí están las 100.000 visitas aquí abajo. Gente de Spa-Francorchamps. Os han renovado para el año que viene. Me alegro. Ojalá no sea el último. Pero, con estos nuevos coches hay que acortar esas rectas de DRS, ¿vale? Porque, quiero decir, es bonita la recta de Kemel. Siempre va a ser bonita. Pero hay que quitarle 100 metros eso, por lo menos. Por lo menos 100 metros. Vale, por lo menos 100 metros porque es demasiado fácil adelantar. Y es un equilibrio que es complicado porque luego hay rectas muy largas en las que por mucha zona de DRS que pongas no hace tanto efecto el DRS. Pero aquí sí. Aquí sí. Porque como puedes entrar tan pegado en Urus, al final pierde casi el sentido, ¿no? La recta de Kemel con tanto DRS y cuesta mucho defenderse. Pero, bueno, es un debate eterno y que nunca acabará el del DRS, ¿no? Cuánto debería haber, si debería existir y tal. Yo ya sabéis lo que pienso. Creo que el DRS ayuda a que haya adelantamientos. Pero deberíamos buscar una Fórmula 1 que no dependiera tanto del DRS para poderse adelantar. Pero eso es complicado, así que tal. Por el momento, a mí me gustaría que aquí en la recta de Kemel para el año que viene le quitaran al menos 100 metros. ¿100 metros? Le quitas 100 metros y te queda espectacular la recta de Kemel. Te queda igual de divertida y un poquito más justa. Y luego, amigos, vamos ya con el auténtico melón, ¿no? El auténtico... Porque siempre se dice melón al abrir un tema cuando la sandía está bastante más rica, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que la sandía está mejor que el melón, ¿verdad? O sea, espero que no haya discusiones en esto. Como tampoco hay discusiones en que hoy Ferrari, cuando parecía... Y de verdad que hoy venía aquí. O sea, yo me he sentado ya a grabar, ¿vale? Me he sentado ya a grabar. Me he dicho aquí, me he abierto mi hojita al soltar. Me apunta mi escaleta a mis cuatro cositas para comentar. Y he dicho, ¡Ey! Voy a grabar, ¿no? Y empecé aquí a hablar solo. Porque al final, la diferencia entre los directos y grabar un vídeo es que aquí estoy hablando completamente solo. No tengo feedback del chat. Luego os leeré en comentarios. Pero no estoy completamente solo, ¿vale? Entonces. Entonces. Con esto sobre el papel. Yo he venido a sentarme y a deciros que hoy a Ferrari se le podía criticar pocas cosas. Hoy de verdad que Ferrari, todo lo que se le puede criticar a Ferrari, no está relacionado con lo estrictamente sucedido en el Gran Premio Bélgica. Lo más que se le puede criticar a Ferrari es ¿Qué habéis hecho con las evoluciones? ¿Qué está pasando con este coche? ¿Por qué el rival de repente ha dejado ese Red Bull? ¿Por qué te ha aplastado? Red Bull te ha aplastado por completo. No había estrategia que pudiera frenar hoy a Max Verstappen. Y ni siquiera a Checo Pérez, que tampoco está estrictamente brillante. ¿Y por qué de repente ahora tu rival directo es Mercedes, ¿vale? Eso es lo que se le puede criticar a Red Bull. A Ferrari, perdón. Pero no se les podía criticar nada de la carrera. ¡Excepto! O sea, os juro que esto es lo que me sento. Digo, yo voy a decir esto. Le voy a decir esto a la gente porque yo tengo que decir la verdad de lo que opino y de lo que creo que sucede. La han liado. La han liado. O sea, quiero decir, realmente sobre el papel no había nada mejor que sacar de aquí un tercer puesto de Carlos Sainz. Que lo ha hecho muy bien, ahora hablamos de él. O un quinto de Leclerc, ¿vale? Probablemente no había mejor opción. Creo que era difícil que Leclerc, con los problemas que ha tenido, con la salida que se le ha metido un tiroff en el neumático y ha tenido que parar porque tal. Con los problemas que ha tenido Leclerc saliendo desde atrás y tal. Creo que era imposible que hoy Ferrari con Leclerc pudiera hacer algo más que un quinto puesto, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? Es que, de verdad, no me lo puedo creer. Esto ha pasado justo, o sea, cuando me iba a poner a grabar, he vuelto a abrir Twitter y digo, a ver si me he perdido algo de última hora, que siempre pasa cuando grabas según acaba la carrera. Y he visto que a Leclerc la han sancionado con 5 segundos por cederse velocidad en el pitlane, ¿vale? ¿En qué maniobra del pitlane? En la que han hecho en Ferrari, cuando Leclerc estaba a unos 17-18 segundos por delante de Alonso, en la quinta posición. Y han dicho en Ferrari que es algo normal, os hay que decir, la intención es buena. La intención es buena, rollo, oye, mira, tienes 18 segundos de ventaja, aquí el pitlane son 16. Venga, nos la jugamos un poquito y vamos a por otro punto más. Que ya ves, tú lo que importa un punto más a estas alturas porque Verstappen tiene el mundial ultra ganado. Pero, y aquí viene, o sea, realmente, realmente, Leclerc decide parar en boxes, ¿vale? O sea, Ferrari, ¿de acuerdo? Parar con Leclerc en boxes, para, sexta y de velocidad en el pitlane, tal. Pierde la posición con Alonso en esta vuelta de salida y luego la recupera en la vuelta final, pero creo que pierde tiempo y al final no consigue la vuelta rápida. Hasta aquí dices, pues vaya, no ha servido de nada. No, es peor, con esta sanción de 5 segundos, Fernando Alonso queda quinto y Leclerc queda sexto. Vale, aquí pasan varias cosas. La primera la quiero dejar clara. Ahora, el único piloto, el único responsable de excederse de velocidad en el pitlane es el piloto. Quiero decir, el culpable de perder la quinta posición es Charles Leclerc. Esto es indiscutible, indiscutible. El que se equivoca y se pasa de velocidad en el pitlane es Charles Leclerc, ¿vale? Dicho esto, he escuchado una radio, ¿vale? Que no os la puedo poner por aquí porque ya me gusta el M y podemos poner contenido de FOM aquí y no acabar en la cárcel. He escuchado una radio en la que el ingeniero le dice literalmente a Leclerc, boxe en esta vuelta, para hacer la vuelta rápida, ¿no? Rollo, tenemos margen con Fernando, vamos a intentar la vuelta rápida. Leclerc les dice, no tomemos ese riesgo. Y el ingeniero le dice, boxe en esta vuelta. Entiendo y al final la gracia de que exista el punto de la vuelta rápida es que pueden suceder cosas como esta, ¿no? Que al final por buscar ese punto extra, puedas perder los puntos que te da la quinta posición respecto a la sexta, ¿no? Pero entiendo un poco que se pueda criticar a Ferrari por esto. Quiero decir, si tu piloto no se ve con ganas o no está con actitud de conseguir ese punto extra, tal. Y además tenías a Alonso tan pegado porque no es que hubiera 25 segundos con Fernando Alonso que te pudieras permitir una parada de 4 segundos y seguir saliendo por delante holgadamente, no. Es que al parar, Fernando te gana la posición. O sea, en la última vuelta, Fernando Alonso la empieza quinto y Leclerc sexto, ¿vale? Que evidentemente con los neumáticos nuevos le ibas a volver a adelantar, pero era un riesgo innecesario. Por un punto, cuando el Mundial, amigos, está más que perdido. O sea, ya, yo creo que ya, y ahí me duele, ¿eh? Y soy el primero que me gustaría venderos emoción y deciros, no, que va a ser increíble. Hola, el Mundial está perdido, ¿vale? En este momento está a 93 puntos Verstappen de Checo Pérez y a 95 de Leclerc, ¿vale? No entiendo muy bien la necesidad de Ferrari de querer arriesgar esa quinta plaza por un punto extra. Porque al final son más puntos quedarte quinto que sexto con una vuelta rápida. Y no han medido bien la distancia con Fernando Alonso o han minusvalorado a Fernando Alonso y no pensaban que Alonso iba a hacer todo lo posible para acabar quinto. Y lo ha hecho. En cuanto ha podido, Enorrus ha adelantado a Leclerc, se ha quedado por delante toda la vuelta y luego le ha intentado hacer el lío en la curva 1 de la última vuelta para ver si Leclerc le adelantaba en la surs y luego él pillar el DRS para volverla a adelantar. Leclerc ha estado listo y ha dicho, ok, como caiga en este juego, pierdo la posición directamente. Y no ha caído en el juego, pero como ya se había equivocado en lo de esta expresión del pitlane, pues se ha quedado fuera de esa quinta posición. Es algo... Habla también un poco de mala suerte, ¿no? Porque al final la intención de Ferrari es buena, es la de venga, vamos a sumar un punto más, aunque sea porque al final estos puntos van a ser importantes. Y lo digo totalmente en serio lo que voy a decir ahora. Como no cambien las cosas, ese puntito extra que buscaba Ferrari hoy y que al final ha perdido es importante para la batalla con Mercedes, por el segundo de constructores. Porque yo creo que el primero de constructores ya es enviable y el mundial también. Entonces, ahora mismo el objetivo de Ferrari debe ser quedar por delante de Mercedes en el mundial. Y es triste, y es triste, pero la realidad es que lo que hemos visto hoy en Spa es que Ferrari está más cerca de Mercedes que de Renault. Entonces, igual este punto intentarlo no era tan mala intención. Creo que podemos criticar a Ferrari, ¿no? Por el hecho de decir, joder, qué necesidad había, tal. Pero realmente es mala suerte. Es mala suerte que Leclerc, insisto, Leclerc falle entrando a boxes, cometa un error y le haga perder la posición con Fernando Aronso. Posición que no habría perdido si se queda en pista y tal. Sí, por supuesto. Y vuelvo a decir lo que he comentado alguna vez, creo que en el bolidos con Javi, no sé si lo he dicho en algún vídeo. ¿Hasta qué punto Leclerc no es capaz de tomar decisiones por sí mismo? Y no quiero criticar a Leclerc en este sentido. O sea, un piloto debe confiar en su box y en su equipo para las decisiones que le proponen, ¿vale? Siempre. Pero es que a Carlos Sainz sí le hemos visto decirle a Ferrari no, de vez en cuando. Si le hemos visto a Carlos Sainz decirle a Ferrari, de verdad, stop inventing, de verdad, esto no, de verdad, esto tal. Leclerc, al final, nunca dice que no a Ferrari. Todo lo que dicen desde el garaje lo cumple. Y yo creo que hay momentos en los que como piloto con galones, que es Leclerc en Ferrari, si a ti te dicen para que vamos a buscar el punto de vuelta rápida y tú prefieres asegurar esa quinta plaza que buscar la vuelta rápida, coges y dices, no, no voy a parar, me quedo. ¡Ya está! Y ya está. Y no te va a caer Bronc por mantener esa quinta plaza. Porque eres Charles Leclerc, no eres el segundo piloto. ¿Vale? Entonces, creo que... No es una crítica, de verdad, no quiero criticar a Leclerc. No quiero decir, es que Leclerc no tiene que hacer ni puto caso al equipo. No, no voy por ahí, ¿vale? Pero sí que creo que, a veces, para marcar la diferencia o ser campeón alguna vez en algo en la vida, tienes que ser un pelín rebelde y anteponer lo que tú ves bien a lo que tu equipo ve bien, ¿no? Quiero que se me entienda, ¿vale? O sea, el equipo debe ser un apoyo siempre, ¿vale? Pero creo que un piloto tiene que tener personalidad para ver qué cree que es mejor para él en cada momento. Y si Leclerc no para, porque él cree que no debería parar, no creo que en Ferrari le hubiera caído una bronca muy grande, la verdad. Creo que en Ferrari lo habría entendido. Ha dicho, ok, no quiere arriesgar. Porque además es que era arriesgar. Es que Alonso estaba bastante cerca de Leclerc. Así que, bueno, que no es una crítica a Leclerc, ¿vale? Que aquí, aunque el que se equivoca es Leclerc, por supuesto, en la... Fediéndose de velocidad en el pitlane, Ferrari no tenía por qué arriesgar tanto teniendo el quinto puesto en la mano. Y lo digo así porque realmente hoy Ferrari había minimizado daños en Spa. O sea, creo que hoy Ferrari no podía hacer más que ese tercer puesto de Carlos Sainz y ese quinto, que al final ha sido sexto, de Charles Leclerc. No podían hacer más. Era inviable. Era absolutamente inviable hacer más. Para ese coche no estaba para competir para nada con Red Bull. Carlos Sainz creo que lo ha hecho muy bien. Todo lo que puede hacer bien lo ha hecho bien. Yo creo que la carrera de Carlos Sainz no se le puede poner ni un pero. En la salida muy bien. Luego tenía mala suerte que con el safety car, esa ventaja que había ganado con el neumático blandos, la ha perdido. Pero muy bien en la salida Carlos Sainz. Luego Verstappen. Ni he mencionado el nombre de Verstappen todavía, pero es que no sé ni qué decir de él. O sea, Verstappen salía décimo tercero hoy. En la vuelta 6 ya estaba segundo. No, tercero, perdón. Luego adelantaba Checo, pero más adelante. En la 18 ya estaba líder. Vale, Max Verstappen. Es que, a ver, un motor nuevo en Spa es súper importante. Y creo que en general un motor nuevo, cuando ya se ha formado un motor nuevo, pues siempre tienes una ventajita, ¿no? Porque quieras que no, ser nuevo y tener menos gasto que el resto, pues va a correr más. Pero hoy ha sido la primera vez en la que, o sea, hasta ahora ya digamos que el Mundial estaba decidido, ¿vale? O sea, no voy a decir que tenía muchas esperanzas de que pudiera pasar algo, pero hasta hoy, después de lo visto hoy, sí que es cuando ya he perdido todas las esperanzas posibles de que este Mundial tenga el más mínimo, el más mínimo giro. Y ya les da más que es Verstappen, ya está, no hay nada más que hacer. Pero es que la supervivenidad que hemos visto hoy es de las que incomoda. Es de las que incomoda. De las de mierda. Ojalá sea porque en este circuito Ferrari ha tenido problemas con la temperatura o qué sé yo, pero de verdad que no sea lo habitual esto. Porque Verstappen ha ganado la carrera saliendo el décimo tercero, pero podría haberla ganado saliendo desde el pitlane. O sea, hoy Verstappen ganaba esta carrera, sí o sí. Verstappen saliendo décimo tercero y con una estrategia, bueno, iba a decir, similar a Checo Pérez. Casi al final sí, ¿no? Porque aunque salía con blandos, ha alargado más sus blandos que por ejemplo Checo Pérez sus medios. Unas cuantas vueltas más. Saliendo décimo tercero ha acabado 18 segundos por delante de Checo Pérez, que salía seguro. Claro, o sea, el repul aquí en la superior, ¿vale? Y por eso, de hecho, por esa misma razón, Checo Pérez en una carrera que no ha sido especialmente buena, tampoco mala, pero no especialmente buena del piloto mexicano, ha acabado segundo con bastante ventaja sobre Carlos Sainz. Por eso ha podido acabar ahí. Pero me cuesta achacárselo solo al repul. No sé si es ese motor nuevo de Verstappen el que le das a diferencia al repul y es el que va a decidir el campeonato por completo, pero claramente hemos visto una repul que no tenía rival, que Ferrari no podía hacer otra cosa que intentar algo diferente para poder frenar a Red Bull y por eso ha intentado salir con Sainz con blandos, con Leclerc con blandos por detrás también, aunque luego ha tenido que cambiar por el problema con el tiro off. O sea, realmente hoy a Ferrari, excepto esta última maniobra, ¿no? de Leclerc y parar para la vuelta rápida y tal, no se le podía criticar nada y a Carlos no se puede criticar nada y creo que a Leclerc tampoco se le puede criticar nada, ¿no? El error en la entrada del pitlane, pero este Verstappen está intratable y digo más Verstappen que Checo Pérez y eso me preocupa, o sea, esto me preocupa por dos cosas y las he dicho muchas veces, no me preocupa que, o sea, me preocupa que un equipo sea muy superior al resto y creo que el repulamismo es bastante superior a Ferrari en esta carrera por lo menos, pero sobre todo lo que me preocupa es que el segundo piloto en este equipo no le haga ni sombra al primero, quiero decir, venimos de unos años terribles, exceptuando el 2021 de un Bottas que no podía hacer nada contra Luis Hamilton, pero todos pensábamos que Bottas, bueno, es que es Valtteri Bottas, ¿qué le vas a pedir? Pero como siempre digo, yo de Checo Pérez he esperado algo más, entonces, 18 segundos de tu compañero que salía de 15 tercero y en esta no ha habido estrategia que haya perjudicado a Checo Pérez, no le han dicho apartate en ningún momento, le ha pasado y punto por puro ritmo, no le ha puesto tampoco mucha dificultad a Checo Pérez evidentemente para el aventamiento, pero ya me entendéis, esto es preocupante, esto es preocupante porque si por lo que sea se mantiene esta tendencia de aquí a final de temporada en la que Ferrari tiene que competir más con Mercedes que otra cosa y Red Bull se queda solo adelante, los paseos que se vienen de Verstappen pueden ser apoteósicos y de hecho en los circuitos de baja carga y de media carga, o sea, el paseo que se va a dar Red Bull en dos semanas en Monza va a ser histórico y va a hacer mucho daño en Ferrari, o sea, ahora mismo lo normal es que en este tipo de circuitos Red Bull arrase y lo normal es que en Monza caiga un doblete de Red Bull, se llama normal en Zambor fijaos que por mucho que sea territorio de Verstappen y de su país tal igual creo que en Zambor Ferrari tiene más opciones creo que es un circuito que puede estar más hecho para Ferrari en cierta manera y creo que pueden volver a estar cerca pero es que la diferencia que hemos visto hoy es tan grande que ahora mismo no veo circuito en el que Ferrari pudiera ser con esa diferencia mejor que Red Bull creo que se pueden acercar pero no con esa con esa diferencia así que carrera de las que asustan de las que asustan por la manera de ganar de Verstappen ya no tanto porque el Mundial ya está decidido pero al menos sería bueno que nos divirtiéramos en cada carrera y que no se supiera quién va a ganar de antemano y en este caso creo que no solamente podemos tener un Mundial que se decida cuatro o cinco carreras antes de acabarlo sino que además podemos perder la emoción por la victoria en cada carrera que es un poco lo que siempre queda cuando un Mundial está casi decidido así que nada estas son mis mis conclusiones mis apuntes del Gran Premio de Bélgica las buenas noticias que Bélgica renueva para el año que viene y volvemos a tener el Gran Premio en 2023 de Spad Franco Champs las malas noticias bueno que que el Mundial está muerto el Mundial está muerto amigos siempre quedarán duelos y el subcampeonato va a estar súper bonito y todo lo que queráis pero bueno el Mundial pues es para para Max Verstappen y me duele decir esto en agosto la verdad me da un poquito de pena decir esto en agosto pero es lo que hay al menos ha quedado una buena carrita en Spad ha sido divertida con sus movimientos sus cositas yo lo doy un 7 por lo menos está bien la carrera me he divertido pero necesitamos necesitamos que al menos Ferrari pegue un saltito en lo técnico aunque tendría sentido que Ferrari tirara este Mundial ya por completo a la basura y se centrará por completo en el coche de 2023 o sea yo entendería que Ferrari hiciera un anuncio después de Monza quizá diciendo que ya solo se centrará en 2023 porque ahora mismo creo que todo el dinero que vayan a invertir en mejorar este coche es dinero tirado es dinero tirado salvo que Mercedes mejore mucho y te pueda levantar ese segundo puesto en constructores yo si soy Ferrari me centro ya en 2023 en 2023 y otro Mundial será y esté en bandeja para para Repul y para y para Max Max Verstappen odio ser tan pesimista de verdad que ya sabéis que no suelo ser yo muy pesimista siempre pienso en bueno y y si Verstappen abandona dos carreras seguidas bueno pues sigue a 50 puntos sabes es que el problema o sea el problema ahora mismo es que en los escenarios más optimistas que nos podamos imaginar Leclerc debería ganar todas las carreras y Verstappen debería abandonar como el 5 es que abandona o sea me entendéis ¿no? porque no soy especialmente optimista o sea se puede ser optimista creo que con una diferencia de 30, 40, 50 puntos pero con 95 yo no sé una cosa es optimista y otra cosa es quererlos vender humo aquí ¿vale? que por supuesto yo voy a seguir disfrutando el mundial y como lo he hecho durante la etapa de Bottas y Hamilton ¿vale? siempre hay duelos abiertos siempre las carreras son divertidas pase lo que pase perderemos el ingrediente venimos muy mal acostumbrados de lo que pasó el año pasado pero bueno al menos podremos podremos disfrutar de otro tipo de de duelos ¿no? ya está es lo que hay amigos muchas gracias a todos por pasaros por este por este vídeo me podéis seguir aquí en Formula 1 en Formula 11 en Formula Fons suscribiros porfa porque hay gente que no está suscrita lo vi el otro día hay como un 35% que me veis y no está suscrito ¿qué más os da? vamos a llegar a 30.000 ya por Dios que llevo atascado en los 29.000 desde que nací creo y nada que eso tenéis más contenido en el canal si os aburrís hasta que empiece hasta que empiece la carrera de Holanda tenéis ahí la serie de la mejor parrera del siglo y un montón de de cositas ¿vale? me podéis seguir en Twitch en Twitter en TikTok incluso tenemos tengo un TikTok yo y tenemos un TikTok del boli o si lo que surge no sé si lo habéis visto pero también existe y nada más que muchísimas gracias a todos por por seguir aquí conmigo en Formula Fons y eso que seguimos con con la actualidad ¿no? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!